Los grupos marcelistas vamos a reagrupar a los líderes de todos los sectores, así lo afirmó Ismael Ayala, luego de que se le cuestionó si no se generará división toda vez que Nacho Aguado encabeza un grupo y el doctor José Ramón Enrique Sotro. Destacó que Marcelo de esa forma busca llegar a todos los sectores porque además conecta con ellos y con todas las ideologías. Aseguró que una vez que se mantenga la unidad del Morena no habrá mayor problema. Ahora sí que Durango es un ejemplo, fue el primer ejemplo a nivel nacional, Coahuila acaba asegurando, otro ejemplo a nivel nacional de que cuando Morena se divide sucede lo esperado, ahora sí que no es lo inesperado, sino lo esperado. En este caso en Durango nosotros estamos viendo bien, Marcelo es una persona muy aceptada, Marcelo es una persona que todo mundo le tiene acercamiento, empata con todas las ideologías, tanto de izquierda como de centro y de derecha, porque Marcelo es una persona inteligente que tiene cercanía en todo el mundo. Aquí en Durango se trata de acercar a todos los sectores posibles, mencionaba dentro de la izquierda, del centro y la derecha, y tiene que haber todas las personas que logran reagrupar a todo este tipo de liderazgos. Hay diferentes formas, nosotros trabajamos por nuestro lado, más en el tema del campo, más en el tema de la izquierda, sobre todo hay otros personajes que van a trabajar de sus aristas, está el doctor Enrique, también es un enlace nacional, a Nacho lo mencionan también enlace de su expresión, yo incluso yo dirijo, yo soy un dirigente estatal de una expresión a favor de Marcelo, que es fuerza Marcelo, y mi dirigente nacional es el doctor Manuel Mondragón y Cal, o sea, somos dos expresiones las que estamos trabajando de manera coordinadas, y algunos, cada quien en su ámbito, y estamos haciendo un trabajo fuertemente con Marcelo, precisamente eso es lo que a veces no se nota, pero todos muchos estamos trabajando en torno a Marcelo, cada quien desde su trinchera, y a final de cuentas los resultados van a estar cuando una vez que se logre ganar las encuestas. Gracias.